Muy bien chicos, vamos a continuar. Bueno, entonces les comentaba que en el caso de las proteínas, podríamos pensar que algunos alimentos podrían contener demasiadas proteínas. Por ejemplo, hay muchas personas que consumen como desayuno el huevo, y sin encambio el huevo no es aquel que te aporta gran cantidad de proteínas. El pollo contiene un poco más de proteínas que el huevo, incluso la carne contiene un poco más que el pollo. Sin embargo, veamos el caso de la espinaca, que contiene cerca del 50% de proteínas. Ahora comprenden por qué es tan importante comer algunos alimentos de origen vegetal, porque nos dan mucho más proteínas que algunos otros. Vean aquí el ejemplo del brócoli, que contiene un 45%, el caso del champiñón, que por cierto tiene un 38%, el perejil, que igual ustedes lo pueden consumir en algunos alimentos como un alimento, una plantita que le puede dar sabor diferente a la comida. Tenemos el caso de la coliflor, que por cierto aporta un 40%. Dense cuenta que es mucho más económico consumir alimentos vegetales que incluso aquellas que son las carnes. Tenemos el caso de los pepinos, del pimentón, el repollo, también la col morada, y también tenemos el caso del tomate. Entonces, esto es lo interesante, conocer mucho más acerca de las proteínas. Bueno, ¿qué más les puedo decir acerca de las proteínas? Pues, básicamente, que son indispensables en la dieta diaria de forma normal. No debemos evitarlas, tampoco abusar demasiado de ellas, por lo menos en el caso de las carnes, porque pueden conllevar a otro tipo de problemas de tipo alimenticio. Y bueno, continuemos ahora, en el caso de... Perdón, aquí me pasé. En el caso de los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos, bueno, para que se acuerden de forma muy rápida, son todas aquellas sustancias que son grasitas, ¿no? Por ejemplo, tenemos lípidos saturados. Algunos de ellos son como los quesos, básicamente, ¿no? Y unas características de los lípidos es que no tienen dobles enlaces en su molécula, por lo tanto, son sólidos a temperatura ambiente. Todas aquellas grasitas que se solidifican a temperatura ambiente, muy probablemente son lípidos saturados. Si a alguno de ustedes les gusta el consomé, y que sabe muy rico, calientito, y que si se enfría, se forma una natita de grasita en la parte superior, entonces estamos reconociendo que son lípidos saturados. Luego tenemos los lípidos poliinsaturados, es decir, tienen varios dobles enlaces, pero además son líquidos a temperatura ambiente y contienen importantes cantidades de omega-3 y omega-6, que son importantes para el metabolismo en el ser humano, ¿no? Y aquí vemos el caso de aceite de oliva, el caso de pescados, bueno, carnes blancas, por así decirlo. Y luego tenemos algunos que son monosaturados. Aquí tenemos algunos aceites, pero principalmente el aguacate, que por cierto, consumirlo es muy bueno. Tienen un doble enlace, son líquidos a temperatura ambiente y contienen omega-3. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, el aguacate se oxida rápidamente cuando lo partimos. Bueno, pues es una característica de los lípidos. Y bueno, pero también hay otras macromoléculas que se llaman ácidos nucleicos. Y estos ácidos nucleicos, lo que contienen es que son ADN, el ADN se encuentra considerado como un ácido nucleico. Luego tenemos el ARN, y además tenemos, bueno, básicamente es ADN, ARN, y uno muy importante que se llama ATP. Y el ADP. El ATP se le llama adenosine trifosfato. Y también tenemos el ADP, que se llama adenosine difosfato. ¿Qué significa? Bueno, que estos ácidos nucleicos, el cuerpo humano no los metaboliza, pero sin embargo, cumplen funciones a nivel celular mucho, muy importantes, bastante importantes. Significa que es la memoria, el programa principal que se encuentra en las células de todos los seres vivos, y que le dan las condiciones o las órdenes para que funcione de forma correcta. Entonces...